Nexos, el programa televisivo de Canal 15 UCR especializado en la inclusión, cumple 19 años y con la celebración viene cargado de novedad. Hemos decidido premiar la fidelidad de la gente en estas casi dos décadas del programa al aire, con un refrescamiento tanto gráfico como de contenidos. Uno de los principales cambios es que aumenta el protagonismo de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, al convertirse no solo en fuentes de las notas o de los contenidos del programa, sino que también a formar parte del equipo de colaboradores, compartiendo sus experiencias y sus conocimientos como parte del staff permanente del programa. Otra de las novedades es que Nexo saldrá al aire una vez al mes completamente en vivo. Esta corresponderá al último lunes del mes y esto permitirá que la gente pueda tener una interacción directa con las personas invitadas al programa y evacuar sus dudas sobre los temas que vamos a abordar en estas entrevistas. Como parte de este reclutamiento, por decirlo de alguna manera, de personas con discapacidad y personas adultas mayores que tienen conocimientos muy valiosos para el programa y que algunos de ellos ya producían contenidos para internet, esto va a permitir que también el programa y sus contenidos adopten ciertas dinámicas de las redes sociales también para apuntar a un público más joven. La productora señaló que el programa también contará con nuevas secciones, habrá espacio para la actividad física y para la educación en temas como turismo accesible, tecnología, relaciones de pareja y muchos más. La productora señaló que el programa también contará con nuevas secciones, habrá espacio para